A partir de las 9 de la mañana, esto va a ser todos los días por orden de llegada, aproximadamente se va a estar atendiendo a 100 vecinos. También tenemos el día miércoles para estar en el jardín número 23 de barrio Alfonsín Estorni, de Aeroclub, perdón, en la calle Avenida San Juan 2514. Después para finalizar tenemos el jueves 14, el jueves que es feriado, pero vamos a estar trabajando igual, la gente nos preguntaba si nos íbamos a acercar, así que por supuesto vamos a estar ahí con el móvil en el barrio de Chacramonte, en la calle Long Long y Los Coigües. Así que vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana hasta que se terminen los 100 números que se entregan y para cerrar el día viernes vamos a estar en la biblioteca de Paso Córdoba. Cabe destacar que el móvil está en General Roca y a la vez se está trabajando en simultáneo con la oficina. Nuestros compañeros están trabajando tanto como en el CDR haciendo trámites diarios y el resto de nuestros compañeros de las delegaciones regionales nos están extendiendo las partidas sin costo, así que es un gusto poder trabajar en conjunto, llegar y poder descomprimir un poco acá la necesidad de DNI que había en General Roca, así que bueno, esto para evitar un poco las colas desde la Dirección Provincial de Registro Civil nuevamente nos está enviando el móvil, así que bueno, estamos muy contentos porque sabemos que la gente lo necesitaba, así que nos han recibido muy bien y bueno, día a día en estos barrios vamos a estar definiendo a ver cómo la gente, si se acerca o no, pero también recordamos que la oficina está abierta de 7 y media a 2 y media para realizar estos trámites. ¿Cuáles son los trámites que se pueden realizar aquí? Los trámites son la actualización de menor, que es la que se hace desde los 5 años hasta los 8, inclusive, esa es la que puntualmente antes hacíamos a los 8 años, ahora se hace desde 5 a 8, se debe contar con el acta de nacimiento al igual que la actualización de mayor de 14 años, la de 14 era la que antiguamente se hacía a los 16, lo que le pedimos a los papás acá en el móvil que vengan con el acta de nacimiento en muy buen estado, solamente pedimos eso, que todos los menores que tengan que actualizar su DNI vengan con el acta de nacimiento, pueden o no venir acompañados sus papás en el caso de que sean adolescentes, y bueno, los costos son de 300 pesos todos los trámites y 4.000 pesos en el caso de los pasaportes. También se pueden hacer los pagos por vía web, en el pago 360, se pueden hacer los pasaportes express, DNI express y demás.